Cuando es natural, lo disfruto muchísimo. Creo que cuando el silencio es incómodo, quizás no debes estar ahí. Tenés que estar donde vos puedas manejar el silencio con comodidad. Tengo miedo a la soledad no buscada, digamos, porque está bueno no estar solo. Yo disfruto de la soledad, pero porque la elijo. El tema es cuando no lo elegís. Entonces, creo que ese es un miedo que tengo desde chico, que sigue estando ahí. Y por suerte no me ocurre, pero sigue siendo el mismo miedo. Sí, mi hijo es el amor. Todo el tiempo estoy planeando mi vida como padre, digamos. Obviamente disfruto de millones de cosas, pero creo que es como el gran fin, mi gran finalidad, digamos, es ser un buen padre. Que le quede eso a mi hijo. Si tengo que elegir uno, la muerte de mi abuelo, que fue como un padre conmigo. Creo en la gente, en el relacionamiento entre la gente, en el amor. No creo en un dios todopoderoso. Puede que exista un dios creador, no lo sé. Pero no en un dios todopoderoso que maneja los hilos desde algún lado. Porque si eso existiera, lo estaría haciendo bastante malo. La verdad que no le creo a eso, entonces, tengo la suerte de vivir en un país pequeño, donde no existe la estrella de rock como figura. Entonces, eso te hace vivir con los pies en la tierra y saber que tenés que hacer lo mismo que hace cualquier hijo de vecino. Ir a hacer los mandados, pagar las cuentas. La respeto, no estoy pensando en eso y no vivo en pánico, ni mucho menos. Prefiero no creer en reencarnación. Prefiero sí que haya algo después. Quizás de otra manera, pero no en la reencarnación. O sea, me gustaría poder seguir viendo a mis familiares de algún lado, a mis amigos. Reencontrarme con gente. Me suena divertido. No sé si... No sé cómo será.